Ha engordado la tierra con la carne del indio No es un lugar, son todos los lugares No es un punto, son todos los puntos Superficie, profundidad, elementos Sólidos, líquidos, etéreos, todos y cada uno en suma con todos El aire, su viento, el agua, su lluvia, los mares, los ríos Manantiales, vertientes, apachetas y la tierra Madre tierra, Pachamama Es origen de nuestra célula viviente, como la primera semilla Cada planta o animal, aves, peces, mamíferos y hasta las serpientes Un círculo continuo de idas y vueltas Nacer, crecer, morir Es el día de la tierra de la pacha Ruda macho en la garganta desde que el sol levanta Es el día de la tierra de la mama Hoy te devolvemos lo que fuimos, lo que somos y seremos Tierra desconocida, descubierta, asombrosa Tierra poblada, tomada, usurpada Tierra fértil, original y primitiva Generosa, sovaje, si hubiesen llegado los franceses Pero fue salvaje, como la conquista española Tremenda bataola de indios, caballos, aceros y estampidas Tierra multiplicada, tierra colosal Tierra deseosa y deseada Mágica, paridora de vida, de seres y alimento De poder y de riqueza Paridora de tormentas, de corazones traicioneros Y de traiciones repetidas Triturada de siembra y semilla Perforada de piedra y mineral Explotada literal con dinamita Arrasada por ambición infernal La pacha es persona en el rito inmortal de la cultura de los Andes Habla, camina y siente como cada uno de nosotros y hasta tiene vicios Y si no los tiene, parece que los tuviera Porque le regalamos tabaco y cigarrillos Parece que come, porque le damos alimentos Parece que bebe, porque le ofrecemos bebidas Chicha, cerveza, aguardiente Parece que es golosa también, porque recibe golosinas Y le gusta la fiesta La festejan con papel picado Serpentina, papelitos de colores Y hasta flores Es el día de la tierra de la pacha Ruda macho en la garganta desde que el sol levanta Es el día de la tierra de la mama Hoy te devolvemos lo que fuimos, lo que somos y seremos La tierra devuelve frutos Todo el dolor que le ha dado Miles de preguntas me surgen de lo humano, de su locura y su despilfarro Será puerto madero o un cúmulo de granos Los altos edificios porúnculos virulentos Los canales tajos, los puentes suturas La basura derramada, una infección extendida por la piel de la tierra Ni la selva majestuosa se salva de esta guerra Por suerte, el trigo y el pan Las flores que pintan los días de colores Las uvas, el vino, los pájaros cantores Y el agua fresca América es el largo camino de los indios Y desde todos los sitios Nos están contemplando Soy tierra, soy testigo del cielo, de la nube, de la lluvia, de la montaña, del cauce y del río Soy lo que existe, soy lo que da existencia De mi bienes y a mi bienes Soy todo y soy nada Soy la herida, el herido y el hiriente Soy la sangre del que sangra Soy el hueco de la herida Soy el arma que lastima Soy las venas y el surco Soy la vida, soy la muerte Soy el hombre, soy el pájaro Soy el árbol Soy también la montaña Soy el río y soy el agua Seré nube, seré cielo Soy el que provee y el que recibe Soy el dañado y el que daña Soy el alfarero, soy la arcilla Soy blanco y amarillo Soy indio, soy negro Soy norte, soy sur Soy oriente y occidente Soy lo que somos Soy lo que fuimos Seré lo que tú quieras Seré lo que decidas Seré lo que tú hagas Soy yo, soy tú y él Soy ustedes Soy ellos y nosotros Soy lo que tú eres Soy Pachamama Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo